Bueno, siguiente grupo. Vamos a pasar a presentaros al grupo. Un fuerte aplauso para Sound Horizon. Y así, la séptima comedia dará comienzo. Hermosas frutas almuerzas, suban al escenario. ¡Ve la rai! ¡Gaits! ¡Naide! ¡G Gotta! ¡T- الع TV ¡Te Yoga capacity. ¡Gamo-tu! ¡Molos! ¡Zoan! Santa Crucificada, que tu venganza de comienzo. No, yo no quiero nada de eso. Mel, cumpliste tu promesa. ¿Soy tan feliz? Dime Mel, ¿aún lo recuerdas? No, yo no quiero nada de eso. No, yo no quiero nada de eso. No, yo no quiero nada de eso. se vea bien cada uno sobre las caras las máscaras de china y asquerosa que mala la vida no es con amor cochina asquerosa salud a nieve te queremos venga otro fuerte aplauso ¡Estamos guapas! Bueno, hasta ahora, ¿nos estamos pasando bien? ¡Mamá, no! ¿Y a qué se me pasa? Lo pasáis bien entre grupo y grupo, ¿no? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay!